Y vosotros tenéis que derribar sus conos. De esta línea, para finales de año de la pared, es el campo de cada uno. O sea que yo puedo tirar la pelota aquí o la puedo tirar al final del campo. Y vamos, no creo que... A tirar los conos y a proteger los dos. Para cogerlo, el equipo parte desde el fondo del campo. O sea, pegado a la pared. Y cuando digo pegado, es pegado. No, no, no. Solo puedes coser. Solo puedes coser mano. Y no quiero dar así, coser mano mano. Y empezar a estar así, a pegar patas. ¡No! ¡Listo! ¡Sí! 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 ¡Vamos a la línea! ¡No! Antes, ahora empezamos muy antes. ¡Bien! ¡Bien! Te quedas muy bien, para la pita así, siempre para la ropa. Vamos, nos estamos llenos, eh. ¡Ya! 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 ¡Ya!